Pumas prepara el fichaje de otro refuerzo para este clausura 2024. Este miércoles, los Pumas presentaron a sus tres refuerzos para el clausura 2024. Sin embargo, el mercado aún no está cerrado para el cuadro Auri Azul. De acuerdo a información de Julio Ipañez, reportero de TUTN, la directiva felina sigue de cerca al brasileño Marquinhos Costa, atacante que milita en el Ferecparos de Hungría. La llegada del futbolista de 24 años estaría condicionada a que se libere una plaza de extranjero en la plantilla. En las últimas semanas se ha mencionado que Gustavo del Prete sería la última baja de Pumas de cara al semestre que está por comenzar. El atacante argentino sería el interés del Necaxa, que lo tendría como prioridad, tras no poder hacerse de los servicios de Leo Suárez del América. Si el TUTI cierra su pase a los rayos, La directiva encabezada por Miguel Mejía Barón movería ficha para atraer a su sustituto. José Marcos Costa, mejor conocido como Marquinhos, es un futbolista que se desempeña por las bandas. Puede jugar como extremo izquierdo y derecho, aunque también conoce la posición de medio centro ofensivo. Mide 1.70 metros y desde el 2022 juega en el Berén Baros de Hungría, quien compró su carta al Atlético Mineiro. En la Liga de los Maquiares también militó para el Botel Plopi, donde anotó 7 goles y dio 8 asistencias en 30 partidos. Con el Ferén Baros, el nacido en Cajari, suma 11 goles y 10 asistencias tras 77 partidos. Es titular indiscutido y recientemente lo hemos visto en la Conference League, donde su equipo clasificó a la ronda de playoff en Brasil. Marquinhos compartió vestidor con Natan Silva, actual central de Pumas, por lo que ya podría tener una referencia de lo que es la plantilla y la situación actual de los auriazules. Pumas busca a este jugador de Cruz Azul. En la directiva de Cruz Azul ya tiene decidida la paja del defensa paraguayo Juan Escobar, luego de los problemas irreconciliables que surgieron con su nuevo entrenador, Martín Anselmi, por lo que los cementeros ya le buscan acomodo en un nuevo equipo antes de que cierre la ventana de fichajes de invierno en la Liga MX y en el exterior, donde también hay equipos interesados en sus servicios. De acuerdo al reporte de David Espinoza de Fox Sports, en la Liga MX los interesados en los servicios de Escobar son Pumas, UNAM, Club América y los rojinegros del Atlas, pero estos tienen problemas con el número de futbolistas no formados en México. La misma fuente apunta que será este fin de semana cuando el representante de Juan Escobar arribe a la Ciudad de México para arreglar la salida de su futbolista, quien tiene sondeos desde España y Brasil. Cruzando información con los reportes de León Lecanda y Espien, Cruz Azul estaría aceptando cualquier tipo de propuesta, ya sea intercambios, sesión a préstamo o una venta definitiva por el futbolista. Cruz Azul está contra las cuerdas, pues en cualquier tipo de negociación estaría en desventaja debido a la premura por darle salida a Escobar. Escobar tiene contrato firmado con Cruz Azul hasta el verano del 2025. El futbolista está atasado en 5 millones de euros y se presume que su salario rondaría en el millón de dólares por temporada. Cruz Azul pagó 4.5 millones de dólares por su traspaso desde Cerro Porteño en el verano del 2019.